Esta es una producción de Grupo Fórmula. Renunció porque ella fue violada, ella fue maltratada cuando tenía 14 años, 13 años. Y después que queda embarazada, su familia la corre. Pobre ya era, pero pobre, desamparada, niña, bueno y embarazada. Y pues apenas trabajando de alzadera o no sé, con la ayuda un poquito de su hermana, dale adelante. Tiene el bebé, pero no puede, no puede. Y entonces tiene que regalarle. Pero ella está con todas estas mujeres de renunciar, todas estas mujeres que están sufriendo lo mismo que ella sufrió. Y es increíble, el personaje tiene todo el tiempo consejos para las mujeres, todo el tiempo para que la mujer se empodere. Y que no permita que nadie, nadie la agreda. Ni con la palabra, porque también hay muchas mujeres que son suprimidas toda su vida. Porque ahí tienen al supresivo, diciéndoles tú no puedes, tú no debes, tú no sales. Nadie tiene que decir, la verdad, la vida es tan corta como para que alguien te esté diciendo lo que tienes que hacer, ¿no crees? Claro, oye, a mí lo que se me hace es que vas a resultar ser la mamá de Renata, se me hace que sí. Esta monja tiene sus secretos, tiene sus secretos bien guardados. Pero... Lo mejor el secreto es que eres mamá de Renata y la vas a poder ayudar para que se salve. Si no, Renata se va a morir. Tú eres como mi mamá, como Sherlock Holmes. ¿No? Pues sí. Porque veo la novela y me angustia, me angustia que Renata se está muriendo. Se está muriendo, pero esta hermana querida va a ser muy importante en la vida de Renata. Y ya verás, ya verás. Está difícil. Andale. Son muy dramáticas, muy bonitas. Un placer trabajar con Angélico Yer y con toda la producción de Rocio Campo, con Rocio Gómez, con Benjamín Can, con toda la gente, que todos los actores que encontré. Una probadita máxima, nada más un papel especial. Una probadita mejor picada. Sí, está buenísima la novela. Oye, Lourdes, a ver, cuéntame, ¿tú cómo te cuidas? Porque yo, desde que te conozco, nunca subes un gramo, siempre no te sale ni una arruga, estás guapísima. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te cuidas? Somos disciplinadas. Mira, yo como muy bien. Como mis productos, mis verduras, mis frutas, diarios mis jugos. Trato de alimentarme, alimentar la piel también, pues tú sabes que las verduras y las frutas. Y limpiar muy bien la piel también. Noches, hidratarme en las noches. Ya no me importa la crema que uso en la mañana, pero la crema que uso en la noche sí. Ahí sí le tengo que invertir un poquito. Y cuidarme y estar, la verdad es que mentalmente también tienes que generar que tu pH rectarices con tus pensamientos, ¿sabes? Entonces, estamos tan bombardeados de malas noticias que nos acidificamos, tragamos muchos ácidos en el cuerpo. Entonces, tratar de meditar y tratar de pensar, estar en contacto con algo que me enaltezca, la música, los pensamientos de gratitud. También porque entonces tragan saliva nectariana, ¿te crees, no? Porque cuando tienes un problema te acidificas y estás en el estómago y todo eso. Tienes que controlar muchísimo eso porque también es parte de lo que somos, lo que pensamos, con quién contactamos y qué es lo que queremos escuchar y qué no. Ah, oye, ¿y dónde andas? ¿Qué andas tan, tan, este, de bikini, de traje de baño? Me vine a Acapulco. Me vine a Acapulco para agarrar. Ay, qué rico. Y me vine tres días nada más, me vine aquí con mi hermano. Pero les voy a enseñar, les voy a enseñar para que vean. Mira, qué padre. ¡Wow! Ay, pues sí, porque así recargas batería. Mira, qué padre. La llorona, Maxime, con la compañía de teatro de Iván Cochegruz, voy a hacer la llorona. Primero monja y ahora la llorona. Que mata a sus hijos. Pero está muy bonita la puesta en escena y es una representación que vamos a traer por todo el Estado de México, alrededor de México. Pero vamos a estar solamente un día en la Ciudad de México, en Marqueteatro. Allí en la coma. Errores, la colorea Roma. Ahí estaremos funciones siete y diez de la ciudad de México. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser ese día? Primero de noviembre. Primero de noviembre, Marqueteatro. Ojalá que vaya mucha gente. Puede comprar los boletos en Ticketmaster. Mira, voy a venir acá para que vean esta vista y no me vean solo a mí. Por la cosa que decíamos que contactar con alguien en Alteca. Ahora no me veo yo, ¿no? Claro. Está bonito aquí. Ojalá que se llen. Ay, está precioso. Ay, sí, verdad que todo lo que es para mí el mar me llena de energía y pues sí me viene, me llevo mucho trabajo muy seguido ahorita. Voy a hacer también una película, me voy a Sinaloa. Se llama La Penteza. Voy a Sinaloa el sábado y regreso para las funciones de La Llorona. Y asustar a todo el mundo y que nadie duerma jamás. Así es la esloga. Ay, pues va a estar padre. Hay que irte a ver. A ver, dinos la dirección donde queda ese teatro en la Colonia Roma. ¿En qué calle? Coahuila. En la que la Colonia Roma. En Guadalmila. Sí. ¿Y vas a estar nada más un día? Ahí solamente un día en la Ciudad de México, siete y diez de la noche. Qué lástima, ¿no? Pero pues bueno, seguimos. Sí. A ver qué tal. Ojalá que nos vaya bien, que les nos vaya bien a toda la compañía. Somos como, somos dieciocho en escena y pues es un... Sí, como otra. Que no hemos hecho teatro, estamos bien emocionados porque no ha habido teatro. Ay, qué bueno. No, pues todo cerrado. Entonces ahora pues hay que ir al teatro para que siga habiendo teatro porque si no vamos, pues se cierran los teatros otra vez. Los productores nos sacan la nómina. Claro, pero que por favor se cuiden, que sigan, que no bajemos la... Entonces cuidamos ahorita, vamos a volver a lo que la gente siga usando su tapabocas, su... Todo. A mí ya me encanta que vaya a un restaurante, que me limpien la mesa y que me pongan cubiertos muy limpios. Pues eso debería haber sido siempre, ¿no? Yo creo. Exacto. Sí. No, ahora sí está todo muy cuidado y qué bueno. Bueno, ojalá nos sigamos cuidando todos así, porque si no, si bajamos la guardia, vamos a acabar como en Rusia. Ya ves que Rusia repuntó todos los contagios y está fatal. Y ya está muy bien, entonces por eso hay que cuidarse. Lourdes, pues te vamos a seguir viendo en Vencer el Pasado. Ay, sí. Como la hermana Caridad. Y espero que seas la mamá de Renata, porque a ti sí se parece Renata. Les mando un beso, muchas gracias. Todos por ahí, a Marcos, a Estadita. Gracias, Lourdes. Hola. Les mando besos a todos. Besos, Lourdes. Nos vemos pronto. Gracias. Disfruta, Acapulquito. Gracias. Qué rico. Es, Lourdes, muy bien. Nos vamos a corte y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.